7.4 en frecuencia modulada Cerro Azul Estéreo La radio de todos Todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la mañana Usted comparte con nosotros las noticias que se originan en la cooperativa de Llanumal Información financiera Todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados Compartir el radio periódico de la cooperativa de Llanumal Todos los miércoles como es habitual, aquí estamos en el radio periódico Compartir Soy Alonso Betancur, hincapié y a partir de este momento los invitamos a compartir 30 minutos de información que se originan en la cooperativa de Llanumal Bienvenidos y bienvenidas, Francisco buenos días Buenos días Alonso, buenos días a todas las personas que nos acompañan a esta hora a través de Cerro Azul Que nos escuchan desde muy temprano ya, desde sus casas A quienes nos escuchan también a través de las redes sociales de la cooperativa de Llanumal En esta retransmisión que hacemos Recuerden, allí estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube Cooperativa de Llanumal y en Twitter como Cooperativa Llanumal Hoy como todos los miércoles Alonso Con mucha información para compartir con todos ustedes Y hoy es miércoles de ahorro porque hay que reclamar esas láminas ganadoras del álbum institucional de la cooperativa de Llanumal Ya hemos entregado varios premios pero todavía nos quedan muchos premios por entregar del álbum institucional de la cooperativa Así es, recuerden que las láminas ustedes las pueden reclamar con los ahorros que realizan únicamente los miércoles Entonces recordemos que para esto hay unos montos y que hay una cantidad de premios que todavía están esperando por ustedes Esos ahorradores juiciosos que como cada miércoles están ahí con ese proceso de reclamar las láminas Y por supuesto de ahorrar y de proyectar pues a través del ahorro Por supuesto hay que ahorrar porque una persona que ahorra tiene una visión distinta del mundo, de la vida, de las situaciones, de su condición social, de su condición económica Hay que ahorrar, hay que ahorrar, indistinto Y cuando hay que ahorrar Francisco, cuando precisamente menos recursos tenemos ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos bastantes recursos pues no hombre no necesitamos ahorrar Porque ahí tenemos los recursos para invertir Pero cuando no tenemos recursos es que hay que hacer un esfuerzo mayor para ahorrar ¿Para ahorrar qué? Con el objetivo de tener recursos Entonces dicen los expertos que uno debe tener mínimo 15 fuentes de ingreso 15 fuentes de ingreso Entonces si usted tiene un trabajito saque de ahí una partidita para ahorrar Ya con los intereses que le estén devengando esos ahorritos va a ser un segundo ingreso Cuando tenga un ahorro considerable hace otro tipo de inversión y van a hacer tres ingresos Y así sucesivamente pues va generando unas condiciones de vida distintas Unas condiciones económicas distintas más favorables para sus proyectos de vida Así es, entonces ahorrar, si usted todavía no ha reclamado su álbum Creo que por allí todavía nos quedan algunos álbumes Entonces para que empiece este proceso de ahorrar y pues de proyectar para el futuro Hay información que tiene que ver con la ludoteca Y es con los talleres que estamos desarrollando desde la ludoteca Las inscripciones para el grupo Un grupo de jóvenes que trabaja todo el cuento de artesanías Y también hay inscripciones para los niños en determinados horarios Así que es muy importante compartir esta información para todas las personas Que quieran hacer parte de este proceso de la ludoteca cooperativa de los sueños Bueno, los grupos para los que hay inscripciones en este momento Son para los niños de 4 a 7 años Los lunes y los miércoles en el horario de 9 a 10 y 45 de la tarde Y los miércoles para niños de 7 a 9 años También en este horario de 9 a 10 y 45 Lunes y miércoles entonces estas 12 edades Recuerden que las inscripciones las pueden hacer a través de la ludoteca cooperativa de los sueños Por supuesto, hay que inscribirse en el programa de la ludoteca Si quieren hacer parte de ese proceso de los grupos que tiene la ludoteca Para los niños asociados a la cooperativa de Yarumal Y también recordarles que también pueden inscribirse en este grupo de líderes Que tenemos en la cooperativa que trabajamos desde la ludoteca Todo el cuento de artesanías Hay una información muy especial Y es que este mes estamos de celebración Estamos celebrando 15 años de la apertura de la sede de la cooperativa de Yarumal en Medellín 15 años de estar llevando todos los productos, todos los servicios Todos los programas sociales, culturales, académicos a la ciudad de Medellín Para los asociados de esta agencia y pues para las personas que han migrado de Yarumal hacia la ciudad Entonces, muy contentos por esta celebración 15 años llevando todos sus servicios, llevando oportunidades y abriendo puertas a los yarumaleños en Medellín En el 2003 empezamos a generar una dinámica interesante en función de abrir la primera agencia de la cooperativa de Yarumal En el 2003 empezamos a hacer reuniones con los asociados en Medellín Recuerdo esa época, una época con muchos anhelos, con muchas ilusiones Donde estábamos empezando a convocar toda la gente de la colonia de yarumaleños en Medellín Todos los asociados que teníamos en Medellín De allí realizamos dos encuentros muy especiales Uno que se realizó en el Club Medellín Y donde ya se estaba proponiendo pues como la apertura de la agencia en Medellín Donde nos acompañaron 250 asociados Y un evento grande, grande que hicimos en el Hotel Notibara Por allá en el 2004 Donde convocamos a más de mil personas en el Hotel Notibara Y allí nos reunimos con el Rey del Bolero Estuvimos en un concierto Se hizo una exposición magnífica, una exposición bellísima Sobre los 40 años de la cooperativa de Yarumal Una exposición fotográfica Y se presentaron entonces pues como ya en firme Las decisiones que se tenían para la apertura de la oficina de Medellín De la cooperativa de Yarumal Empezamos en un local arrendado En un mostrador, llamémoslo así Porque era un mostrador pequeño Donde teníamos dos personas Una persona inicialmente Luego se consiguió una practicante Que estaba atendiendo a todos los asociados De la cooperativa de Yarumal Allí estuvimos Este es la casa Confiar Que es una casa que queda cerquita Al parque de Bolívar Ahí estuvimos un tiempo Hasta que ya El crecimiento de la cooperativa Y por supuesto Las ganas de que los asociados De que habían en Medellín Tuvieran su sede propia Se hace realidad Y compramos un local En el edificio Vicente Uribe Rendón El local que tenemos en Medellín Es un local propio De la cooperativa de Yarumal Que está en el semisótano Del Vicente Uribe Rendón En pleno corazón de la ciudad Es un local bien interesante Un local grande Un local donde ya llevamos Bastante tiempo Trabajando en él Y allí entonces opera La sede de la cooperativa de Yarumal Este edificio Vicente Uribe Rendón Está ubicado en toda la oriental Con la playa En toda la esquina oriental Con la playa Al frente de la clínica Soma Ahí está ubicado La sede de la cooperativa de Yarumal Y hoy orgullosamente Estamos cumpliendo 15 años Este año, este mes Estamos cumpliendo 15 años Fue el 14 de marzo de 2005 Que se abrió la sede De la cooperativa de Yarumal En Medellín Una sede que por cierto Pues ha servido No solamente para Beneficio de los yarumaleños Residentes en Medellín Sino también para mucha gente De la ciudad Que ve en la cooperativa de Yarumal Una buena alternativa de ahorro Una buena alternativa de crédito Y donde se tienen pues como Se desarrolla también Como todo el trabajo cooperativo Basado pues como en la política De trabajo de la cooperativa de Yarumal Entonces es una extensión De la cooperativa de Yarumal En la ciudad Para hacer pues como Cercanía Con los asociados De la cooperativa de Yarumal Y estamos celebrando 15 años De hacer presencia En la ciudad Y para eso Tenemos unos Unos Beneficios especiales Para todas las personas Específicamente Las personas Los asociados Que tienen su cuenta Por Medellín Y que hacen sus movimientos Para Medellín Hablemos De que se trata Francisco De esos detalles Y de esos estímulos Que tiene la cooperativa Yarumal Para los asociados De Medellín Bueno entonces A todas las personas Que son asociados Que están por la agencia Medellín Pues Y que estén realizando Muy juiciosamente Sus ahorros Que estén pagando Sus créditos Y que estén haciendo Pues todos los procesos De pago En la cooperativa Pues vamos a sortear Dos espectaculares Patinetas eléctricas Esto será una campaña Que estará válida Durante todo el mes De marzo Y que aplica pues Para los asociados Que viven en Medellín Entonces Ustedes se acercan A la oficina Realizan su pago Y Sus pagos Y allí Pues Depositan En una urna Que hemos Habilitado Su colilla De pago Con los datos Y pues Así de fácil Pueden participar En el sorteo De dos Espectaculares Patinetas eléctricas Esto De esas patinetas En la ciudad Está cogiendo Bien Impulso Porque Es una forma De descontaminación De la ciudad Es una forma De tener Un transporte Más rápido Un transporte Sí Práctico Porque También están Pues como están Todos los senderos Peatonales Por donde van Estas Estas bicicletas O estas patinetas Eléctricas Y simplemente Uno se monta En una patineta De esas Y más rápido Puede llegar Al trabajo Yo me imagino Que eso en Medellín Va a ser El puror Mucho más En una ciudad Como Medellín Que está Tan saturada De vehículos Una ciudad Una ciudad Que cada vez Presenta Unos niveles De contaminación Muy altos Una ciudad Donde Hombre Hay que Promover Estos Estos medios De transporte Que son Que no contaminan Y que En gran medida Pues ayudan A Al medio ambiente Eso es Muy importante Muy importante Contarlo Compartirlo Estas Estas Patinetas No son Económicas Pero Prestan Un gran Servicio A la persona Esas patinetas Como son Eléctricas Entonces Se recargan No tienen Ninguna No están Generando Ninguna Contaminación Así que Todas aquellas Personas De Medellín Solamente De Asociados De Medellín Personas Que muevan La cuenta Por Medellín No pueden Ser asociados Que muevan La cuenta Por Yeromal Quienes Se acerquen A la oficina De Medellín Atención Para que Todas las personas Que aquí Que tengan Familiares En Medellín Que les digan Que vayan Y que muevan Su cuentecita Allá Que realicen Sus movimientos Les dan Una colilla El recibo Pues de pago De sus cuotas De crédito De sus ahorros Todas aquellas Personas Que realicen Algún movimiento Alguna transacción Simplemente Depositan Esa colilla En una urna Y pueden participar En el sorteo De estas patinetas ¿Cuántas ¿Cuántas posibilidades Tienen de ganar Los asociados? Aquellos Los asociados Que más movimientos Realicen Durante el mes Así que si usted Asociado De Medellín Realiza Tres o cuatro Movimientos Le van a dar Tres o cuatro Colillas Con las cuales Puede participar En el sorteo De estas patinetas Que se entregarán Entre los asociados Única y exclusivamente Asociados Que muevan la cuenta Por Medellín No es válido Para asociados Que tengan registrada Su cuenta Por Yarumal Así es Y extenderles También Pues a propósito De esta campaña A que Actualicen Sus aportes Y actualicen Sus datos Recordemos Que de esta manera Ustedes pueden Pues disfrutar De todos los servicios De todos los beneficios Que la cooperativa De Yarumal Tiene para sus asociados Entonces Se acercan A la oficina De Medellín Si no ha actualizado Sus aportes Lo hace Si no ha actualizado Sus datos También lo invitamos A que lo haga Y pues a que realice También los movimientos Y para que esté bien activo Moviendo la cuenta Y pues que de este modo Pueda participar En el sorteo De estas dos patinetas Eléctricas Recordemos que Esta campaña Está válida Desde el primero De marzo Hasta el 31 de marzo Es una campaña Con motivo De la celebración De la cooperativa De Yarumal De los 15 años De la sede De la cooperativa De Yarumal En Medellín Con el cual Entonces estamos Celebrando Esta apertura De la cooperativa De Yarumal En Medellín Continuamos Vamos con unos mensajes Institucionales Y continuamos aquí En el radio Periódico Compartir Somos parte De tu mundo De tu corazón Y de tus raíces Pues nuestro trabajo Se constituye De obras Tan sencillamente Humanas Como la solidaridad Y la cooperación Cooperativa de Yarumal Para crecer contigo Vigila la super solidaria En la cooperativa En la cooperativa de Yarumal Usted encuentra Las mejores tasas De interés Venga Asociese que inmediatamente Le prestamos No le cobramos Sanción por abonos O cancelación Anticipada De sus créditos Y usted solo paga El interés Sobre el saldo De la deuda Así crecemos Somos contigo Vigila la super solidaria Somos una familia Constituida en la sumatoria De esfuerzos Y voluntades En el espacio De un mundo Con la dimensión De los sueños Para construir Estilos de vida Distintos Los más parecidos A la felicidad Es el mensaje Que siempre Estaremos compartiendo A través de este Medio de comunicación De la cooperativa de Yarumal Y de todos los medios De la cooperativa de Yarumal Somos un grupo de personas Eso es lo que hacemos En la cooperativa de Yarumal Un grupo de personas Que juntos Estamos jalonando Para La consecución De los objetivos De cada uno De cada uno De los asociados Entonces Cuando hacemos Una labor social En la cooperativa de Yarumal Hay que Hay que Hay que Agradecerle No solo A la cooperativa de Yarumal Es que Hay que entender Que la cooperativa de Yarumal Somos todos Los que tenemos Cuenta En la cooperativa de Yarumal Cuando hacemos Un crédito En la cooperativa de Yarumal Y nos beneficiamos De una tasa De interés Económica Es gracias A los recursos Que tenemos En la cooperativa de Yarumal Y que eso se revierte En servicios Y en beneficios Y uno de esos servicios Es una tasa De interés preferencial ¿A quién hay que abonarle eso? ¿A quién hay que reconocerle eso? A cada uno De los asociados Por eso Cuando tengamos Cuando la gente Tiene sus cuentas En la cooperativa Tiene sus ahorros En la cooperativa Tiene sus créditos En la cooperativa Es Es la posibilidad De que más personas Se beneficien Por eso La invitación Es a que abran Su cuentecita En la cooperativa de Yarumal ¿Y con cuánto se abre Una cuenta en la cooperativa? Simplemente con 248 mil pesos Las personas mayores De 14 años De esos 248 mil pesos Le quedan 171 mil pesos En aportes Recordemos que los aportes Es el capital institucional Es el aporte Que yo hago Para que ese cuento Que se llama Cooperativa Yarumal Funcione Esos aportes Son míos Pero es un capital Que pongo allí De disposición Esos aportes No ganan intereses Pero ganan dividendos ¿Qué es eso? Que de las utilidades De la cooperativa De los excedentes financieros De la cooperativa Se destina a una partecita Para dividirlo Entre todos los asociados Esa partecita No puede ser superior Al IPC Es el índice De precios al consumidor Y ese porcentaje Es lo que va directo A los aportes De los asociados Entonces los aportes Nunca serán Un capital muerto Por eso es muy importante Hacer parte de la cooperativa Y vincularse A todos los programas De la cooperativa De Yarumal Porque de esa forma No solamente uno Ahorra Gana una tasa De interés preferencial Sino que también Tiene sus aportes Y esos aportes También están ganando Esos excedentes Esas utilidades De los excedentes Y los menores De 14 años Labren con 184 mil pesos También de esos 184 mil pesos Le quedan un porcentaje Para aportes Y de esa forma Pues hacen parte De todos los servicios Y beneficios Que les presta La cooperativa De Yarumal Servicios y beneficios Como la parte De crédito Como todos los servicios Que tiene la cooperativa Yarumal Para que Ningún asociado Se quede sin tener Su casita propia Para que ningún asociado Se quede Sin materializar Esos proyectos De empresariales Que tiene Entonces son muchas Las líneas de crédito Las que tiene La cooperativa Yarumal Para beneficio De todos los asociados Líneas de crédito Como la campaña Que tenemos activa En este momento Para compra de cartera Alonso Con un plazo Hasta de 60 meses Y con tasas De interés Muy especiales Desde el 0.9% Entonces Si usted tiene Un crédito Con otra entidad Financiera Pues lo invitamos A que se acerque A la cooperativa Yarumal Y realice Su crédito Para compra de cartera Nosotros le compramos La cartera A esa entidad A tasas de interés Pues muy especiales Y con plazo Hasta 60 meses Por supuesto Así que Es muy Pero muy especial Esa invitación Que les hacemos Desde la cooperativa De Yarumal Para que Pues se acerquen A la cooperativa Y podamos Ofrecerle Unas líneas De crédito Especiales Para que Pueda beneficiarse Usted Y la familia En función De estos proyectos Empresariales Hoy Les teníamos Una deuda Desde la semana pasada Hoy habíamos Habíamos hablado De que Que íbamos a tratar Un tema muy especial Y que está En moda En este momento Y que Y que es una situación Bien Pero bien complicada La que estamos Viviendo en este momento A nivel mundial Y aprovechando La experticia El conocimiento El que tenemos En este medio Gracias a Dios Y gracias al doctor Homero Londoño Pues por sus conocimientos Y por querer Compartirlos Con todos los asociados Precisamente Íbamos a hablar Hoy de Coronavirus Así es Alonso Este virus Que pues Está afectando No solo A China Sino Que ya está Teniendo impacto Pues a nivel mundial Se está viendo Afectado Pues como todo El tema económico Político Social A nivel mundial Pues Hoy vamos A hablar Precisamente De todas Esas dudas De todas Esas inquietudes Que Y esos mitos Y esas realidades Que pues Que hay alrededor De este virus Doctor Homero Bienvenido A este espacio Y la ventana De la salud Gracias por acompañarnos Y hoy vamos A compartir Un tema Bien especial El coronavirus ¿Cómo le ha ido Doctor El conocimiento que tiene Sobre la situación De este fenómeno De salud Que hay en el A nivel mundial Porque es una situación Bien compleja Es una situación Que está afectando A muchísimos países Y que por supuesto Pues hasta el momento No se ha determinado Una cura Pero precisamente De todas Esas cosas Y del conocimiento Que usted tiene Frente al tema Es que vamos A hablar En la mañana De hoy Y precisamente No sé si usted Quiere doctor Homero Que escuchemos La gente Las opiniones De la gente Que piensa Que siente Que le parece bien Que empecemos Con este tema Bueno Si quiere Porque pues Hay mucho Que hablar de eso Pero la idea A mí me gustaría Más hacer primero Como un repaso Rápido De la definición Del virus Y las diferencias Que tiene Por ejemplo Con una gripa común Perfecto Listo Entonces Hablamos Sobre esa definición De este virus Del coronavirus Y Escuchamos a la gente ¿Le parece? Sí Claro Se puede Bueno Entonces Lo primero Recordar Pues que este virus Aparece En una provincia De China En Wuhan Y se comenta Que fue en un mercado De mariscos Hay muchos mitos Y mucha especulación Otros dicen Que fue debido A una sopa De murciélagos Otros dicen Que fue Una especie De armadillo Que es el pangolino Pero los estudios Dicen Que este virus Inicialmente Ha vivido Es más que todo En murciélagos Lo que no se sabe Es en qué momento Da el salto Y contagia A los humanos ¿Sí? Pero inicialmente Pues se ha estudiado Eso en murciélagos Entonces este virus En Wuhan Se dice que van Aproximadamente En China Unas dos mil Ochocientas muertes Y que hay Más o menos Ochenta mil Personas Contagiadas En China Pero donde más Hay Los países más afectados En estos momentos Son China Corea del Sur Japón Singapur Y Tailandia Pero Se especula Que los aeropuertos Más visitados Del mundo Son los de más alto riesgo Así que Ya se está expandiendo Por todas partes Incluso pues En Latinoamérica Ya hay casos En Ecuador En Argentina En México Así pues Que debemos estar preparados Y en cualquier momento El virus Llegar a Colombia Es muy importante Conocer sobre este tema Pero Aparte pues De todo el show De todo el espectáculo De todo lo que se informa A través de los medios De comunicación Que a veces Son también Desinformadores Es muy importante Conocer Específicamente Doctor Romero De qué se trata Ese virus Del coronavirus De qué se trata Específicamente Y cómo se presenta En las personas Bueno Es un virus Que se Clasifica Como COVID-19 Así se conoce La cepa Este virus Y es un virus De tamaño Grande ¿Sí? Así que De una vez Comentemos Que cualquier Mascarilla Está en capacidad De aislar O bloquear El virus ¿Sí? Entonces el virus Llega O se contagia Es por Pequeñas gotas De saliva Cuando una persona Tose O estornuda Pero Ustedes saben Que uno Con la gripa ¿Cuántas veces Se toca Y se soba La nariz? Entonces el virus Se contagia Cuando alguien Estornuda O tose Frente a nosotros Cuando uno Tocamos Superficies De contacto Por ejemplo En los buses Las manijas De las puertas En los utensilios Incluso De cocina Entonces La importancia De no tocar Casi todas Estas Cosas De acceso Público Por ejemplo En los pasamanos De los buses En el metro Es donde uno Más se contagia Por ejemplo Cuando hay personas Con gripa Pues uno Debiera evitar No estar saludando Tanto de mano ¿Sí? Porque es ahí Donde más fácil Le pasa En el virus Entonces el virus Como les digo También Es un virus Que Permanece En las manos Entre 5 Y 10 minutos Aproximadamente Entonces Usted en 5 O 10 minutos ¿Cuántas veces Se toca los ojos Inconscientemente? ¿Cuántas veces Usted se rosa La nariz? Entonces Es ahí Donde más fácil Se contagia El virus Por ejemplo El virus Cuando cae Sobre una superficie Metálica Puede durar Hasta 12 horas De ahí la importancia De desinfectar Todo lo que sea Metálico Los escritorios Los teclados Todo esto Es importantísimo A la hora De la transmisión Del virus ¿Sí? En ningún momento Las mascotas Transmiten el virus Ni tampoco Las aves migratorias Hasta ahora No se ha podido Demostrar eso Es prácticamente Contacto Persona a persona Y más Cuando estamos Cerca de una persona Que está infectada A dos o tres metros ¿Sí? Digamos La persona Estornuda Y el virus Se demora Mucho tiempo En caer al piso Así que está En el aire De ahí la importancia Del aislamiento Bueno Entonces Se especula mucho Con Lo de la Mascarilla ¿Sí? Primero que todo Recordar Las precauciones De siempre Y en eso Podemos repetir E insistir Cuando usted Va a toser O estornudar Debe hacerlo En la manga De la camisa Pues en el codo ¿No? O en un pañuelo O una servilleta De papel Evitar al máximo Eso Y de una vez Les comento Que no tiene sentido Colocarse una mascarilla Para prevenir Que le vayan A contagiar El virus Solo debe usar Usted mascarilla Cuando tenga Ya los síntomas De la gripa ¿Sí? Porque en este momento Increíble Están agotadas Las mascarillas En casi Todas las droguerías Tanto que Algunas Solo le venden Una o dos Apenas Y no es necesito Una mascarilla Muy fina Ni muy sofisticada Como les digo Cualquier mascarilla Está en capacidad De aislarnos Del virus Pero Solo use mascarilla Si usted Ya tiene Síntomas De gripa ¿Sí? Entonces ¿Usted qué piensa Alonso? ¿Será igual La gripa Del coronavirus Que la que produce Una gripa Común y corriente? Pues por supuesto Que no Aunque dicen Que los síntomas Son similares Pues digo que no Porque igual La gripa Usted la controla Este virus Como tal No se ha podido Controlar Hasta el momento No se ha podido Detectar Pues como el mecanismo De cura Para él Entonces Ahí hay una pregunta Especial Doctor Romero Y es ¿Por qué razón Si yo puedo curar Una gripa Por qué razón La gripa La gripa Que produce El coronavirus Específicamente Es incurable Y puede llevar Hasta la muerte ¿Cuáles son Las condiciones Del coronavirus Que hace Que sea Mortal? Bueno Por ahora No se ha podido Todavía Sacar una vacuna Se están Trabajando En Día que Horas y horas Y todavía Se toma mucho tiempo Hacer una vacuna Que pueda Controlar este virus Solo que Hay diferencias Entre el virus Del coronavirus Y una gripa Normal Primero que todo Y nos quede Muy claro El Coronavirus Da una tos Seca Sin Secreción nasal Mire que La gripa Normal de nosotros Da mucho Flujo nasal Y tos Productiva O sea Se puede decir Si hay Una gripa Que Tiene Si usted tiene Tos seca Es puto O sea Secreción nasal Flemas Esto no es Una gripa De coronavirus Entonces Clarísimo La coronavirus Da una gripa Como malestar General Hay fiebre Hay Tos En algunos pacientes Da diarrea Es muy escasa La diarrea Pero si da Entonces Que pasa Y como es el mecanismo Como actúa Este virus El virus Entra pues A la garganta Valga la pena Decir que Periodo de incubación Puede ir de Dos A siete días Pero un promedio Entre uno Hasta catorce días Si Es el periodo De incubación De la gripa De este virus Entonces el virus Llega a la garganta Allí produce dolor O sea Lo que nosotros Llamamos Odinofagia O la gente O nosotros Decimos Comúnmente Carraspera Puede durar Tres Cuatro días Bueno El segundo paso El virus Entonces ya Se fusiona Con el líquido Nasal Y gotea En la parte De atrás De la garganta Y este virus Cae al pulmón Y es allí Donde produce La neumonía Y hay dificultad Respiratoria El paciente Siente que se ahoga ¿Sí? Y entonces Lo fatal está En Que este virus Fácilmente lleva A neumonía Personas mayores De 60 años Pues están Más expuestas Y más láviles A sufrir Todos los síntomas Y las consecuencias De este virus Basta de decir También Que los pacientes Inmunodeprimidos Que tienen VIH Pacientes desnutridos Pacientes Con enfermedades Como cáncer Pues están Más expuestos Al virus Y más fácil Te puede llevar Hasta Hasta la muerte Entonces Importante Recordar De este virus Pues Una cosa Que vale La pena Resaltar Es que Este virus Es poco Resistente Al calor ¿Sí? Entonces A una temperatura De 26 27 grados El virus Se mueve Se muere De ahí La insistencia Y una de las Recomendaciones Es Beber Mucha agua Caliente Por lo que Por lo que Les digo Que el virus No resiste 26 27 grados Entonces Tomar agua Caliente Muchas veces Tomar infusiones De las limonadas Acostumbradas De nosotros Es una forma De prevenir Y que no nos Infecte Tan fácil El virus De ahí Que No consumir Hielo Ojalá No consumir Bebidas Heladas Sino Tomar mucha Agua caliente Bastante Pero hay aquí Una pregunta Doctor Homero Y es Cuando usted Habla de la Temperatura Es decir Que aquellas También aplica Para aquellas Regiones Más cálidas En aquellas Regiones Más cálidas De pronto Hay la posibilidad De que Haya un Menor Contagio O Eso no Aplica En ese Caso Si De verdad Que si Hay estudios Donde Por ejemplo El clima Caliente Es más difícil Que prende El virus Usted ve Que en los Climas Fríos Es más frecuente La gripa Y en las Oleadas De frío Y por ejemplo Ahora que estamos En verano Ustedes ven Las heladas Que se presentan Entonces Cuando más Debemos tomar Bastante Agua caliente E insistir En el lavado De las manos Las veces Que puede decir Que era 10 20 veces Lávese las manos Continuamente Agua y sabón También sirven Los geles Antibacterianos Vaga la pena Decir Que el virus También se muere Con los Detergentes Comunes O sea Lavar las ropas Con detergente Común y corriente Es capaz De matar El virus De controlarlo Infortunadamente Se nos Acabó El tiempo Porque es un tema Que hay que hablar Largo y tendido No sé si a usted Le parece Que Continuemos Dentro de 8 días Para seguir ampliando Sobre este tema Específicamente Que Verdad Es de interés General De todos los asociados De la cooperativa Yeromal De toda la comunidad Y de toda la gente Que escucha este programa Y que además Pues es una Es una condición De De información Que debe tener Todo el mundo En este momento Frente a esta Situación Porque se hablaba Ya la Organización Mundial De la Salud Hablaba de que Era una Posible pandemia De De la enfermedad Y esto es una Con una situación Ya muy delicada Y se habla De pandemia Cuando afectaba Un virus O una enfermedad A más de dos Continentes Si Pero aún todavía Hay reservas A nivel de salud Se habla Todavía de epidemia Entonces Como último Tips Decirle A los oyentes Tomar mucha agua Lavado de las manos Agua caliente Que no hay necesidad De colocarse Mascarilla Solo cuando Tenga los síntomas De la gripa De lo contrario No utilice Mascarilla Ya en el próximo Programa Seguiremos ampliando Sobre este tema Por ahora Informémonos No creamos tanto En las redes sociales Y Estemos atentos Por supuesto Muchísimas gracias Doctor Homero Por compartir Estos Estos datos Este conocimiento Que se tiene Frente al tema La próxima semana Entonces Amables oyentes Vamos a tener La continuidad De este tema Del coronavirus Que está afectando A muchísimos países A nivel mundial Y que esperemos Por supuesto No nos afecte Y no siga afectando Y muriendo más gente Por esta situación La próxima semana No se le olvide Entonces Vamos a continuar En este espacio De la ventana De la salud Aquí en el radio Periódico Compartir El tema De coronavirus A ustedes Muchas gracias Por permitirnos Llegar hasta Sus hogares Con toda la información De los productos De los servicios Y de todo lo que Acontece En la cooperativa De Yarumal Nos escuchamos Entonces En una próxima emisión Hasta entonces Doctor Homero Muchísimas gracias Bueno Con mucho gusto Y gracias a ustedes Amables oyentes Por seguir Nuestro programa Claro que sí La próxima semana Entonces Continuamos con este Espacio La ventana De la salud Donde vamos A ampliar más Toda la información Que tiene que ver Con el coronavirus Un buen día Para todos Y un abrazo Desde nuestro corazón Hasta tu corazón Cerca de tu casa Cerca de donde tú estás Cerro Azul Acero 107.4 La radio De todo Desde Yarumal Transmite Cerro Azul Estéreo HKB66 107.4 En frecuencia modulada Cerro Azul Estéreo La radio De todos